Mi nombre es José Pedro García. Bueno, vamos a empezar ya a abrir la sala. Bueno, hemos abierto la sala para que todos los asistentes puedan empezar a escucharnos y vean que estamos aquí, que no nos hemos ido, que vamos a hacer este seminario. Lo primero es darles las gracias, en nombre de Kemur, de Frascol y de Quimical, por su asistencia. Sabemos que son unas horas difíciles, unos momentos muy complicados los que estamos teniendo a nivel personal y profesional, con lo que les agradecemos muchísimo más que puedan estar aquí escuchándonos. Empezaremos sobre las cuatro y media. Vamos a esperar a que se vaya uniendo más gente. Mientras tanto, pues bueno, comentarles. Vamos a hablar, como hemos puesto aquí, sobre soluciones de muy bajo PCA sostenibles a largo plazo para maximizar los beneficios medioambientales y económicos. La idea es hacer tres presentaciones, una por parte de Kemur, sobre refrigerantes de tipo A2L y sus connotaciones y comparativas en resultados con otros refrigerantes. Luego Frascol nos hablará de su gama de refrigerantes, de su visión del mercado, de su gama, perdón, de compresores para refrigerantes y su visión del mercado actual y futuro. Y luego Quimical entrará a fondo en lo que es el reglamento de seguridad de instalaciones frigoríficas que tanto afecta en España a los instaladores, sobre todo para el manejo de estos nuevos refrigerantes que no estaban antes incluidos y ya lo están desde enero de este año. Bien, todos los micrófonos de todos los asistentes están en silencio. Lo que sí que les pediremos es que si tienen preguntas las pueden escribir en la parte de preguntas o en la parte de chat y cuando acabe la sesión, cuando ya hayamos hecho las tres presentaciones, las responderemos. Las que no podamos responder, en esta sesión las responderemos personalmente vía e-mail. Si tienen alguna otra duda o alguna cosa, pues nos lo comentan por escrito siempre y podremos ir solucionándolo. Vamos a esperar un momentito a que acudan más asistentes. Gracias. 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 Buenas tardes de nuevo. Mi nombre, para los que se acaban de incorporar, soy José Pedro García de QEMURS. Bienvenidos a este seminario web sobre soluciones de refrigerantes A2L. Agradecerles a todos su presencia, su asistencia. Como ya he comentado antes, sabemos que son unas malas fechas por el tema del final del verano, trabajo, la situación que estamos viviendo. Por eso que es mucho más de agradecer que puedan estar aquí para escucharnos. Empezaremos en breve. Vamos a esperar a que se vaya uniendo más gente. Como he comentado, la idea es ofrecerles una visión sobre refrigerantes A2L. Primero desde el punto de vista de QEMURS como fabricante de refrigerantes, desde el punto de vista de FRASCOL como fabricante de compresores. Y luego Quimical nos hablará sobre el reglamento de seguridad de instalaciones frigoríficas que se aplica en España desde enero. Sobre todo por la inclusión en el mismo de los refrigerantes A2L. Como ya he comentado, todos los asistentes están en silencio. Solo nos oirán a los ponentes. Lo que sí que tienen una parte de preguntas y de chat donde ustedes pueden hacernos llegar las preguntas que deseen. Que las responderemos al final de la sesión. También decirles que esta sesión está siendo grabada y que cuando terminemos les llegará un email con enlaces tanto a la presentación como a la grabación de toda la sesión. O sea que podrán ustedes volverla a tener, volverla a escuchar y poder aclarar las dudas que les puedan haber surgido o si se les ha olvidado algo. No es necesario que tomen notas de todo esto porque luego les haremos llegar a ustedes tanto a las presentaciones como a la grabación. Aquí, bueno, pues somos los que vamos a hablar. Yo soy el de la izquierda, Kemurs, José Pedro García. En el centro tenemos a Ronnie Santos, que es el jefe de ventas para España de Frascol. Y a la derecha, José García Cerezo, que es el director técnico de Quimical. Entre los tres, pues vamos a tratar de llevar esta sesión. Les vamos a hablar uno después de otro. Vamos a respetar los turnos y les hablaremos cada uno de nuestra presentación. Estamos esperando, vamos a esperar un poquito, un poquito más, que se va uniendo la gente. Va llegando, esperaremos un par de minutos más y empezaremos. La idea es poder hacer esto en una hora y media, con un poquito más, podemos haber terminado. Todas las preguntas que puedan tener nos las pueden hacer llegar escribiéndolas en el apartado de preguntas o en el apartado de chat. Y nosotros las responderemos al final. Vamos a esperar dos minutitos y en dos minutitos ya empezamos. Muchísimas gracias. 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 Buenas tardes de nuevo. Vamos a empezar ya este seminario web sobre refrigerantes del tipo A2L, con la participación, en primer lugar, de QEMURS. Yo soy José Pedro García. Me pueden ver aquí en la parte izquierda de la pantalla la fotografía. En el medio tenemos a Frascol, un gran fabricante de compresores, que nos hablará también de su visión sobre los refrigerantes A2L. Y luego José García nos hará una presentación muy interesante y en profundidad sobre el nuevo reglamento de seguridad de instalaciones frigoríficas en vigor desde enero. Sobre todo en la parte que compete a las cargas de refrigerantes y a las necesidades de los instaladores. Yo voy a empezar. Yo voy a hablarles de los gases refrigerantes, basándome más en los de tipo A2L. Este es el índice que vamos a tratar hoy. Vamos a hablar de la reducción gradual de gases florados. Recordaremos por qué está ocurriendo esto. Productos de sustitución para 404, productos de sustitución para 134A y productos de sustitución para 410A y R32. Son los productos con el más bajo PCA posible para sustituir a las instalaciones o a los sistemas que tenemos en funcionamiento ahora, que como ahora vamos a ver, nos obliga la legislación a ir moviéndolos. Aquí tenemos la demanda de la refrigeración. Es una demanda que siempre va en aumento. La refrigeración, yo siempre lo he dicho, cada año va a más. Y es un sector que va a ir creciendo, va a seguir creciendo, porque también con los condicionantes del cambio climático, de los movimientos de personas, de la mejora de la calidad de vida, la refrigeración es un punto muy, muy importante en nuestra sociedad. Sin refrigeración se entendería poco la sociedad en la que vivimos. Pero la refrigeración consume bastante energía. Aquí tenemos los procesos, aquí tenemos las emisiones de CO2. La mayor parte de las emisiones europeas son debidas al consumo energético. Entonces, la idea es que en el 2050 se consiga la neutralidad climática. Entonces, hay que realizar una gran reducción en el consumo energético. Pero tenemos como hándicap que el sector de la refrigeración es un sector que va a más. Si va a más y va creciendo, va a necesitar más demanda energética, va a tener más sistemas. Pero el consumo energético tiene que ser menor. A ver cómo lo podemos ir haciendo. Aquí tenemos que la calefacción y la refrigeración representan cerca de la mitad del consumo energético europeo. Y aquí tenemos de dónde salen esas energías o de dónde salían en el 2008. El 20% salía de energía renovable, el 8% para transporte de energía renovable y luego el 32% de energía renovable para el consumo eléctrico. Pero casi la mitad del consumo energético corresponde a calefacción y refrigeración. ¿Qué es lo que ha cambiado? Desde hace ya unos años, ayer se celebró el Día Mundial de la capa de ozono, con grandes esperanzas porque se ha recuperado y se ha vuelto a los niveles de los años 80. Todo empezó con esas prohibiciones sobre la capa de ozono, sobre los CFCs y HCFCs destructores de las capas de ozono en el año 87, el famoso protocolo de Montreal. Luego se quiso ir más allá y con el protocolo de Kioto se trató de empezar a mitigar el efecto invernadero, el cambio climático, lo cual nos llevó en el año 2015 a una legislación europea llamada EFGAS. La EFGAS2 porque la primera salió en el año 2006, que va a ir limitando las emisiones de los gases florados de alto PCA o de alto potencial de calentamiento atmosférico. Aquí tenemos para recordar un poquito cómo está la situación. Ahora mismo estaremos en el año 2020. Recordar que desde enero del 2020 no se puede hacer ninguna instalación nueva con un refrigerante con un PCA superior a 2500, básicamente 404 y 507. Y que cualquier equipo con carga de más de 404A se debe de recargar con gas regenerado. No se puede utilizar producto virgen. El producto virgen sería para equipos que tienen menos de 10 kilogramos de carga de 404, por ejemplo. Aquí tienen la situación de los gases porque un punto importante es que además de las prohibiciones de fabricación de equipos con ciertos refrigerantes, hay unas prohibiciones para los fabricantes y distribuidores de puesta en el mercado. ¿Y eso qué hace? Que las cantidades de gas disponible en el mercado vayan bajando. Como este cálculo está hecho en CO2, en potencial de CO2, si somos capaces de irnos hacia refrigerantes que gasten o que tengan menos potencial de calentamiento atmosférico, podremos tener más kilos de gas. Aquí lo podemos ver muy bien, que nosotros para producir frío, para la refrigeración, necesitamos una cantidad de kilos que además va en aumento porque hay más sistemas y que tienen en global un GWP o potencial de calentamiento atmosférico. Si no disminuimos esa cantidad de potencial de calentamiento atmosférico, que es lo que nos está obligando a ir bajando la Unión Europea, la cantidad de kilos disponibles será muy pequeña. Si por el contrario vamos hacia gases refrigerantes de bajo potencial de calentamiento atmosférico, podremos disponer incluso de más kilogramos de los que podríamos disponer. Y aquí hay que echar mano de todos los productos existentes, productos refrigerantes con bajos PCAs. Vemos en las prohibiciones el famoso límite de los 150, que ya se aplica en campos, por ejemplo, como la automoción desde el año 2011. Y la tendencia es a utilizar gases refrigerantes o va a ser a utilizar gases refrigerantes con un PCA inferior a 150. Con todo esto, que MURS lanza la gama Opteon, que la gama Opteon trata de ser el compromiso entre un producto que ofrezca las mejores prestaciones de eficiencia y capacidad, como mínimo que dé la capacidad de refrigeración que necesitamos y que tenga una eficiencia mejor incluso que los anteriores, que sea seguro y sostenible, cero DP, no se puede destruir el ozono, el mayor bajo peso posible y la mayor seguridad posible, sin o con muy baja inflamabilidad. Además, que sea disponible comercialmente, que haya un aprovisionamiento global en cualquier punto donde haya un sistema. No tengamos que esperar una semana, dos semanas o un mes para que llegue el refrigerante a cualquier punto de España. Y que, además, el coste total a la propiedad, al usuario final, que somos todos, básicamente, no solo pensemos en grandes empresas, sino que todos tenemos un equipo de aire acondicionado en casa en estos momentos, también sea lo menor posible. Costes de inversión y costes operativos los más bajos posibles. Con todo eso, nace la gama Opteon. Pero Opteon no solo se saca al mercado y se pone en el mercado y ya está, sino que nosotros trabajamos o hemos estado trabajando con los mayores actores del sector, ya sean fabricantes, ya sean distribuidores, ya sean usuarios finales. Aquí pueden ver en esta tabla una serie de empresas muy conocidas. Hay muchísimas más con las que hemos estado trabajando para poder ofrecer un producto seguro y probado al mercado. O sea, no lanzamos un producto sin haberlo antes trabajado con todas estas empresas que tienen que dar también su aprobación. Aquí tenemos desde cadenas de supermercados hasta fabricantes de piezas y de repuestos o distribuidores o instaladoras. Entrando ya en lo que son los refrigerantes, para sustitución del 404A parecería ser el más urgente, porque, como hemos comentado desde el 1 de enero, no se puede utilizar 404 Virgen en instalaciones de más de 10 kilos ni en instalaciones nuevas. Entonces, podría ser uno de los más urgentes. Y aquí tenemos que nace una gama de productos nuevos que son los famosos A2L. Yo les voy a comentar un poquito sobre lo que es la inflamabilidad, que son los A2L. Luego José entrará más a fondo para luego verlos según el reglamento de seguridad de instalaciones frigoríficas. Pero simplemente comentarles que los refrigerantes A2L, que están aquí puestos en amarillo, en esta parte de aquí, vemos que son refrigerantes que no son inflamables, tanto como los A2, pero no son totalmente no inflamables como los A1. Lo que más los define es que la propagación de la llama es de menos de 10 centímetros por segundo. Es una propagación muy baja. Son refrigerantes que, aunque se inflamen, la llama no se propaga. Al no propagarse, no puede haber o no habrá ningún problema de inflamación, de explosión ni de llamas. No son A2, pero tampoco son A1. Entonces, se crea esta clasificación A2L, en la que se van a permitir trabajar de una manera mucho más eficiente, más efectiva para los instaladores, dándoles más facilidades de manejo de estos refrigerantes con unas cargas mayores y más adecuadas a los sistemas que van a utilizar. Nosotros, como Chemours, trabajamos continuamente refrigerantes y llegamos a la conclusión de que había dos refrigerantes que se comportan muy parecido al 404, el 454C y el 454A. Las diferencias son muy pequeñas, son diferencias en composición, pero sí que vemos que el 454A es el mejor producto, que se parece más al 404, pero tiene una pega, y es que el PCA es de 238. Si queremos bajar el del límite de 146, nos vamos al 454C, que va a ser a largo plazo el que pensamos el producto más utilizado. Los dos son A2L, ligeramente inflamables, con lo que tendremos que ya tener en cuenta todo esto a la hora de realizar las instalaciones, y además son compatibles con lubricantes poliolester. Se parecen mucho a los HFCs. Aquí tenemos, por ejemplo, características del coste de energía, porque además, si a más a más, aparte de ofrecer un producto que tiene una capacidad relativa muy similar a la del 404, aquí podemos verlo comparado sobre todo con el 449, el mayor sustituto del 404 o el más utilizado en España, y tenemos los dos productos, además de ofrecer una capacidad de enfriamiento relativa muy parecida, tenemos un consumo energético inferior. Esto va a ser muy importante de cara a legislaciones futuras, donde el consumo energético, el coste del ciclo de vida a 10 años, va a ser el tema más importante en los refrigerantes. Aquí tenemos una comparativa de los dos productos, 454C y 454A. Los dos tienen PCAs bajos, los dos se parecen mucho a los sistemas de 404 a los que vamos a reemplazar, son los dos fáciles de instalar, es la misma tecnología, no abusan de la electrónica, no tienen componentes que no conozcamos, es exactamente lo mismo que un equipo de 404, solo que sus componentes van a estar homologados para ser utilizados con refrigerantes a 2L, pero que van a ser exactamente los mismos. Y la ventaja, en España, además del 454C, es que este producto está exento de impuesto. Este producto no paga impuesto cuando se compra para las recargas, eso también va a ser muy importante. Aquí tenemos ya ejemplos reales, hay muchas instalaciones ya funcionando en Europa con 454C y en España, ya de refrigeración industrial y de refrigeración comercial, estos son unos ejemplos. Podemos ver que se han utilizado unos compresores Bitser que se pueden conseguir fácilmente, evaporadores Gunter, electrónica Karel, que no son componentes que no existan o que sean difíciles de encontrar en el mercado y que cada vez más van a estar presentes. Yéndonos a la parte de refrigeración comercial, que es donde a lo mejor tendríamos el mayor problema o el más delicado por el tema de las cargas, vamos a ponernos en la piel de un usuario de un supermercado, de uno de nuestros clientes, si somos instaladores, o de un supermercado, si somos el usuario. Y vamos a ver que ahora mismo tenemos muchas soluciones, desde sistemas integrales de propano enfriados por aire, los enchufables de toda la vida, que llegas, pones, lo enchufas y ya está. Los sistemas de propano pero enfriados por agua, los Waterloop, que están empezando a entrar también. Podemos utilizar también sistemas de bajo PCA, de menor de 1500 no inflamables, pero como hemos visto las cuotas de puesta en el mercado bajarán con lo que nos va a ser más difícil poner esos productos en el mercado. Se pueden utilizar sistemas de HFO de menos de 150, que es el de los que vamos a comentar nosotros. Y luego tenemos también sistemas de secundarios, enfriadoras que pueden ser de 134, de amoníaco, de CO2, de propano, más un glicol o un CO2 en subcrítico o un CO2 bombeado. Y tenemos también sistemas de CO2 transcrítico. ¿Cuál es la mejor solución? El supermercado está hecho un lío y no sabe qué elegir. Nosotros hemos trabajado junto con Asda y Wave. Wave es una consultora inglesa internacionalmente conocida y Asda es parte del grupo Walmart, el grupo de supermercados más grande del mundo. Y ellos han hecho un estudio, esta consultora, por su cuenta, en el que tratan de ofrecerle a Asda la mejor solución. A partir de ese momento, Asda ha optado ya por utilizar refrigerantes A2L en todos sus sistemas nuevos. Hay que tener en cuenta el coste, la inversión inicial, el coste del ciclo de vida de 10 años, las emisiones, las emisiones tanto directas como indirectas, la sostenibilidad, cumplimiento de las legislaciones actuales y las que vienen, facilidad. Y estos señores tienen en cuenta todo. Han ganado varios premios y este año están nominados a otro premio con otro supermercado con 454C. ¿Qué debe de tener un sistema respecto al que tenemos? Pues como mínimo que nos dé el mismo rendimiento frigorífico o más. Como mínimo, igualar o mejorar las prestaciones energéticas, si consume menos energía, mucho mejor. El periodo de vida de uso tiene que ser el mismo o más, que la instalación nos dure mucho tiempo y que nos dé tiempo a amortizarla y que si tenemos alguna reparación podamos repararla de una forma rápida, cómoda y al menor coste posible. Y que nos iguale o mejore el coste total. No solo el coste de implantación, sino el coste de vida a los 10 años o 15 o 20 que va a durar esa instalación. Y si además iguala la facilidad de instalación y el mantenimiento, quiere decir que los instaladores, cualquier instalador que haya trabajado con HFCs puede trabajar, puede poner en marcha esta instalación y puede mantenerla sin ninguna formación adicional, sin costes adicionales, sin electrónica complicada, sin aparatajes dentro de la instalación que no conoce, pues muchísimo mejor. Ellos tienen en cuenta tres tipos de clima, frío, moderado y cálido, para poder tener en cuenta todos los parámetros. Y fíjense que aquí a la derecha tienen en cuenta hasta lo que cuesta el factor de abatimiento de CO2, que en países como Helsinki es mucho más económico que en España o en Sevilla. Ellos tienen en cuenta todo. Con esto nos dan estos resultados. El 454C, en lo que es la comparación del CAPES, que sería la inversión inicial, es el más favorable respecto a todas las tecnologías de CO2. A la izquierda ven los que serían más económicos, que serían los integrales de agua, los de 449A, que serían los antiguos de 404, o los integrales de aire, los enchufables, en coste de inversión inicial. Si seguimos a 10 años, donde ya tenemos en cuenta el mantenimiento, el gasto de energía y la inversión inicial, vemos que todo el resto de equipos, excepto el 449A, son más caros para la propiedad que un equipo con 454A. Y aquí se han tenido en cuenta todos los tipos de sistemas, desde los transcríticos de flash gas bypass, compresores paralelos, eyectores, los enchufables de agua, de water loop, los enchufables de aire. Aquí se han tenido en cuenta todos. Pero vamos más allá. Si además tenemos en cuenta las emisiones a 10 años en toneladas de CO2 equivalente, vemos que el 454C es el que menos emisiones tiene. La parte de verde que vemos arriba serían las emisiones directas en caso de fugas y la parte de naranja son las emisiones indirectas por consumo energético. Podemos ver, por ejemplo, a la derecha del todo, que los más económicos, que son los equipos enchufables de propano, que no hay que hacer nada, simplemente colocarlos y ya está, son los que más consumen energía. Porque aquí se tiene en cuenta el consumo total de la energía de la tienda. No solo el del equipo. Si el equipo nos está tirando calor a la tienda y tenemos que ponerle la climatización más alta, más potencia de frío en climatización, evidentemente vamos a consumir más. Ellos van más allá también con el tema del CO2. Hace unos años, en el 2015, el CO2 se veía como una buena solución. Pero ¿cuál es el problema? Que las emisiones totales a CO2 a 10 años y el ciclo de coste de vida son más altos comparados con el 454C. Comparados con el 404 eran mucho mejores, evidentemente, porque el 404 tiene unas emisiones totales muy altas. Aquí lo tenemos comparado con las emisiones totales a 10 años. Aquí tenemos 404, los Optheon, el XL20, XL40 y un sistema de CO2 de flash gas. El primero que se empezó a trabajar o los primeros que se empezaron a trabajar. Y vemos que ya tenemos que las emisiones ya son menores con respecto a tanto el 404 como al CO2. Y luego, además, en el coste del ciclo de vida vemos también algo similar. Que, comparado con el CO2, con el flash gas, tanto para el XL20 como para el XL40, el coste del ciclo de vida es inferior. Una instalación que ahora pusiéramos con XL20, que además es más económica de inicio, a los 10 años nos habría costado mucho menos que una instalación con CO2. Si nos vamos, además, a otras tecnologías de CO2, porque, evidentemente, la flash gas no es la mejor tecnología en según qué zonas, vemos que, además, ellos comparan las emisiones a 10 años y el coste de vida a 10 años de todas las tecnologías de CO2 conocidas ahora, de CO2 transcrítico, en diferentes sitios, en Sevilla, en Leicester y en Helsinki. Y tenemos que para cada zona hay una tecnología que funciona mejor. Tenemos desde el transcrítico flash gas hasta los intercambiadores de placas para el compresor en paralelo y con eyectores. Ellos las comparan todas. Y en cada zona, cada uno de los refrigerantes, cada una de las tecnologías, da un mejor resultado. Además, tienen en cuenta el coste de abatimiento del CO2, que es lo que cuesta bajar las emisiones de CO2 en cada una de las tecnologías. Y aquí tenemos también las comparativas. Esto sería comparando solo tecnologías de CO2 en cada una de las localizaciones. Con esto, ellos deducen cuál es la mejor tecnología para cada zona. Por ejemplo, en Sevilla, verán marcado en amarillo que la mejor tecnología, la que tiene un abatimiento de CO2 mayor, es la de un compresor paralelo con un eyector. También es una de las tecnologías más caras. En Eyster, como las temperaturas son más altas, la compresión en paralelo funciona mucho mejor. Y en Helsinki, el que más rentable va a ser el flash gas con intercambiador interno de placas. Luego esto lo llevan ellos a compararlo con XL20 y XL40. Y aquí tenemos cada uno de ellos comparado con la tecnología de flash gas y la mejor tecnología en cada zona. Y vemos que aún así, las tecnologías de Opta en XL tienen menores emisiones totales a 10 años que las de CO2. Y además, tienen un mejor coste del ciclo de vida a 10 años que la mejor tecnología en cada zona de CO2. ¿Esto qué nos quiere decir? Que los A2L, 454C, es una mejor solución en cualquiera de las zonas climáticas que ellos han tratado. Con estos resultados, ASDA, evidentemente, está haciendo sus instalaciones, sus supermercados, con 454C y en algunos casos con 454A. Aquí tenemos un pequeño resumen. Parecía así, se pensaba que el CO2 flash gas iba a ser una solución inicialmente para reemplazar al 404, y es cierto, pero el sistema es más complejo, los costes son muy elevados y la baja eficiencia energética del CO2 hace que el consumo energético sea mayor. XL20 y XL40, 454C y 454A consiguen hasta un 21% menos de emisiones a 10 años. Y un 18% menor que las de CO2 comúnmente usadas. Esto es muy importante. Luego, además, hay una reducción más rentable de la huella de carbono, el coste de abatimiento de tonelada del CO2 equivalente. Esto va a ser muy importante a partir de ahora, con las nuevas legislaciones sobre eficiencia energética. Entonces, quiere decir que las instalaciones con 454C van a tener muchísimo mejor comportamiento que cualquier, que incluso la mejor instalación en cada zona de CO2. Estos son casos reales, todos estos son casos reales unos cuantos de los que hay, tanto en supermercados como instalaciones industriales. Entonces, resumiendo, el XL20 y XL40 alcanzan el rendimiento frigorífico, funcionan igual que las instalaciones anteriores de 404, exceden el rendimiento energético, consumen menos energía, alcanzan el tiempo de uso de vida del sistema, podemos poner una instalación y sabemos que la vamos a poder mantener siempre, cómodamente y rápidamente. El coste total es la tecnología que menos le cuesta a la propiedad, que menos le cuesta al usuario. Alcanza la facilidad de instalación y mantenimiento, se instalan exactamente igual que se instalaban las instalaciones de 404, de 134, de R22. No tienen nada especial. Y, además, reducen las emisiones totales de CO2 hasta en un 20% y con el menor coste del ciclo de vida y menor coste de abatimiento de CO2 de todas las tecnologías alternativas. Es la solución que mejor funciona, que menos energía consume y que menos coste tiene a la propiedad a lo largo de toda su vida. En España, además, tenemos la ley del clima que se presentó el 19 de mayo de 2020 y luego el Real Decreto de Energía Renovable. Estas son legislaciones que ya están entrando y aquí hay un recorte en el que pone que Hacienda quiere crear un impuesto sobre los gases de efecto invernadero. Esto traducido es que se empezaría a agravar el consumo energético por grabando las emisiones de CO2, de oxido nitroso, de metano. La de los HFCs no se grabaría porque ya está grabada. En España ya tenemos el impuesto sobre los HFCs que, como he comentado, los refrigerantes con menos de 150 no están sujetos, están exentos de pagar impuesto. Esto haría que el consumo energético sea el punto más importante. Si hemos conseguido un refrigerante que tiene muy poco efecto directo, lo más importante ahora es reducir el efecto indirecto. Esto es el consumo energético. Yendo ya, vamos un poquillo rápido. Voy a ver si terminamos para dejar paso a los compañeros. Respecto a 134, tenemos también ya productos en el mercado que se están utilizando desde hace ya mucho tiempo. El XP10 o 513, que baja el PCA del 134 a menos de la mitad, de 1300 a 573, y el XL10 o 1234 y YF, que aquí he puesto el análogo con los automóviles porque desde el año 2011 se está utilizando en automoción y desde el año 2017 es el refrigerante que llevan todos los nuevos automóviles en Europa. Con lo que es un refrigerante totalmente conocido y que, además, está exento de impuesto. Estos dos refrigerantes se parecen mucho al 134a. El 134a, en el caso del 513, es un A1, con lo que podríamos hacer un cambio directo del 134a a este refrigerante con más bajo PCA y menos impuesto. Y en el caso del YF, son equipos nuevos que mantienen las prestaciones del 134a con un PCA inferior a 1, porque según la última actualización, el PCA del 1234 YF es inferior al del CO2 incluso. Es un producto también clasificado como A2L. Hay que tener en cuenta que los equipos tienen que estar homologados conforme para utilizar con refrigerantes A2L. Aquí tenemos una comparativa. Es una comparativa de todos los sustitutos con el 134a. Ahora, vemos que el 513 y el 1234 YF son los que se comportan más parecido al 134a y, en el caso del 513, con un poco más incluso de potencia, de capacidad frigorífica. Pero también tenemos en mente la sustitución tanto del 410a, que es un producto con un PCA muy elevado, de más de 2.000, pero también del R32. El R32 nació como un producto transitorio, como un producto que se está utilizando ahora, que me dirán, ¿cómo puede ser transitorio si lo llevamos utilizando un año? Bueno, pues porque es un producto que con un PCA demasiado alto, de más de 600, cumple la normativa de estar por debajo de 750, pero es todavía demasiado alto. Nosotros, ¿qué hemos desarrollado? Hemos desarrollado el 454B, que tiene un PCA de 467 y es lo más parecido al 410 porque con rendimientos muy similares a los del 410 también se puede utilizar, es compatible con lubricantes poliolester, cosa que el R32 no lo es. Grandes fabricantes, como York, como Carrier, fabricantes de equipos de frío, de bomba de calor, han optado por este refrigerante y cada vez se está introduciendo más en el mercado. Aquí podemos ver comparativas del 410 con el R32 y el 454B y, por ejemplo, tiene una temperatura de descarga inferior al R32, lo cual va a ser muy bueno para el equipo y un COP superior al, incluso, al del 410A, con lo que el consumo energético es inferior al del 410, con una capacidad muy similar. Aquí hay más comparativas. De aquí sacamos, básicamente, que la temperatura de descarga es comparable al del 410, que se incrementa la capacidad de enfriamiento hasta un 4%, se enfría más, tiene más capacidad que el 410A y que el COP puede mejorar hasta un 7%, con lo que tendríamos un equipo que funciona mejor, que produce más frío y que, además, consume menos electricidad. Pero, además, si nos vamos más allá y vemos que las legislaciones nos pueden llevar al famoso límite de los 150 también en climatización, como ya está en el resto, pues, bueno, ya hay fabricantes que están optando por el refrigerante que les he comentado antes, el 454C para refrigeración, para utilizarlo tanto en climatización o, por ejemplo, Mitsubishi, que ya tiene splits con 454C y aquí a la derecha tenemos a Steve Leltron, que es el mayor fabricante de bombas de calor de Europa, que también está empezando a fabricar bombas de calor con este refrigerante. ¿Por qué no? Cuando es un refrigerante con menos de 150 y que, además, está exento de impuesto. Y esto es lo que va viniendo cada vez, poco a poco. Como conclusiones, la reducción gradual la estamos cumpliendo, la serie Opteon está aprobada por fabricantes y por usuarios. El que pensamos que es el XL20, el 450, por sus características, puede sustituir muy bien al 404A y puede utilizarse también en equipos nuevos de climatización y, por supuesto, bombas de calor, porque el límite del 150 es el que va a ser más importante cada vez. Para equipos de 134A o para tecnología 134A, tenemos el XP10 y el XL10 con unas prestaciones muy similares al mismo, pero con un PCA incluso inferior al del CO2. Y con esto, bueno, aquí tenemos nuestro programa para que ustedes puedan descargárselo gratuitamente en nuestra página y con él pueden hacer las comparativas de refrigerantes con todos los refrigerantes que hay en el mercado para que vean ustedes cómo se comportaría cada uno en su ciclo y puedan tener una idea a la hora de hacer los cálculos. Y con esto, yo voy a dar paso a la siguiente presentación que correrá a cargo de Ronnie Santos de Frascol, que nos va a comentar la visión que tiene Frascol sobre estos refrigerantes, bueno, sobre todos los refrigerantes del mercado, porque ellos fabrican compresores para todo tipo de refrigerantes. Ronnie, ¿estás ahí? Buenas tardes. Buenas tardes. Te paso como presentador y a partir de este momento lo que tienes en tu pantalla es lo que vamos a ver. ¿Pueden ver? Perfecto. Yo la veo, sí, se ve perfectamente. Cuando quieras y gracias. En primero quería hacer las gracias a todos por la participación y también hablar del mapa del mercado y las nuevas tendencias de refrigeración comercial que como vemos los desafíos que están en la nuestra frente para los refrigerantes en evolución. Soy gerente comercial para toda la área de España, Portugal y también América del Sur. Hoy hablaremos de toda la refrigeración comercial como la hacemos con los compresores semiherméticos. Hacemos también un análisis en profundidad para la regulación de gas F y dimensiones del mercado. Hablaremos también del mercado. Hablaremos un poquito de cuáles son las alternativas tecnológicas que tenemos. Un poco de la seguridad y haciremos las conclusiones que tenemos evaluadas en el mercado. Para refrigeración comercial nuestros equipos y máquinas frigoríficas son utilizadas en gran escala para sistemas de rack con compresores paralelos etcétera. También para unidades condenasadoras con el condensador integrado. También para chillers y los plugins de mostradores refrigerados como en la foto. Para hacer todas estas como ha dicho José tenemos tenemos el reglamento de EFGAS como guía para nuestras decisiones. Entonces se saben que para los refrigeradores comerciales y congelados los sistemas de refrigeración centralizados con potencias mayores de 40 kilovatts y también sistemas primarios en cascada se pueden trabajar con GWP hasta 2.500 hasta el final de 2021. Después para estas aplicaciones después de 2022 la GWP que es la PCA potencial de calentamiento atmosférico tiene que ser más bajo de 150 excepto con excepción de sistemas de refrigeración centralizados con potencias más bajas de 40 kilovatts que están con GWP 2.500 cuadrados segmentos que trabajamos con nuestros equipos están para comercial tenemos como referencia un informe de Nielsen Worsery Universe del 2017 que identifica los tipos de tiendas de alimentos según su superficie llamamos de hipermercados aquellos que están con más de 2.500 metros cuadrados grandes supermercados entre 1.000 y 2.500 los pequeños supermercados entre 400 y 1.000 metros cuadrados tendas tradicionales inferiores a 400 metros cuadrados para para el mercado europeo tenemos en este estudio siempre la referencia de cuántos por ciento de todo el mercado europeo están divididos por categorías de hipermercados con 36 por ciento los más grandes los grandes supermercados con 25 por ciento después los pequeños supermercados con 28 por ciento y las tiendas tradicionales con 11 por ciento estos son para todo el mercado europeo en media algunas características que tenemos también en este esta referencia es que en francia y reino unido tenemos muy alta proporción de hipermercados en noruega austria dinamarca y alemania un mayor número de hipermercados supermercados grandes y pequeños por millón de habitantes un gran porcentaje de pequeños supermercados también en finlandia tenemos pocos supermercados pequeños los países del sur y este de europa mostran una preponderancia de tiendas tradicionales esto es importante porque para cada solución el tamaño del supermercado es importante porque es el tamaño de la aplicación de la solución que se tiene que escoger el tamaño puede ser más propicio o menos para una escoja del tipo de gas que se va a utilizar aquí tenemos hecho una presentamos también siempre de Nielsen Grocery Universe estudio que hace una comparación de los mercados como son en el nord europa y como son en el sur de europa se ve que de todos los mercados en el nord de europa ponemos aquí en azul más oscuro en el sur más claro todos todos los supermercados del nord están más posicionados como hipermercados y grandes supermercados que están en mayor presencia con respecto al sur con 36 contra 30% para los hipermercados 25 contra 22 para los grandes supermercados y se puede ver que para los pequeños supermercados se puede ver una inversión donde en el sur tenemos más con 30% respecto a los 28 del nord y las tiendas tradicionales 18% con respecto a 11% de las tiendas tradicionales entonces como conclusión en el sur de europa prevalecen siempre los supermercados pequeños y las tiendas tradicionales a diferente del promedio europeo orientado a hipermercados y grandes supermercados para proponer todas las soluciones tenemos varias soluciones técnicas en el mercado disponibles que son los CO2 como tenemos siempre visto el propano y los refrigerantes con muy bajo PCA que son estos de A2L así tenemos también el amoníaco como bajo impacto pero no es tema de nuestra presentación porque este es más industrial entonces hablamos del CO2 como sus beneficios y también desafíos para implementación y utilizo con con CO2 tenemos una alta disponibilidad en mercado con su beneficio es sostenible a largo plazo bajo costo bajo GW B los compresores están ya aprobados y disponibles desde Frascolt pero es como un beneficio también como un desafío explorar mejor los sistemas integrados porque esto se puede hacer cuando la solución es más compleja más grande y se pueden hacer todas las soluciones térmicas en la misma instalación como desafío tenemos las altas presiones de operación y también en inactividad esto es un desafío muy importante porque esto hace que todas las soluciones técnicas tienen que ser dimensionadas nuevamente también las personas que tienen que trabajar con estas soluciones necesitan ser cualificados especialmente para este tipo de soluciones técnicas el subciclo de funcionamiento es complejo considerado complejo todos los componentes son dedicados para este tipo de aplicación esos son los desafíos para la CO2 como una otra opción el mercado tiene el propano que es muy como beneficio podemos listar la disponibilidad en mercado la sostenibilidad a largo plazo el bajo costo el ciclo operativo simples con bajas presiones se parecen también con los refrigerantes que utilizan normalmente tiene un bajo GW tenemos ya en frasco los compresores aprobados y disponibles testados con de acuerdo con las normativas aztex que son para ambientes potencialmente explosivos pero los desafíos es esto mismo que es la inflamabilidad es una 3 altamente inflamable para utilizar este refrigerante tendencialmente se utiliza se procura utilizar una carga de gas más pequeña posible porque por la su inflamabilidad entonces para un sistema se tiene que tener cuenta del consumo de energía para sistemas indirectos como waterloop donde la condensación del gabinete auxiliares de la enfriadora o sea también considerar en la eficiencia energética el consumo eléctrico de las bombas de calor de refrigerante de fluidos que hacen el waterloop como la otra solución que vemos que es la más fácil para aplicar también con más muy muy largo plazo para utilizo es los los GWP las soluciones con GWP que es el tema de nuestra discusión que tienen un sea el GWP como los compresores están ya probados y disponibles tenemos hechos todos los test necesarios son sostenibles a largo plazo un ciclo operativo simples con bajas presiones y un buen coeficiente of performance como desafío es inflamable pero ligeramente entonces es un desafío fácilmente para solucionable y tiene un glide que es un rango de transición de temperatura de estado líquido de gaseoso que tienes que tener en consideración para hacer todos los proyectos de los trocadores de colores entonces el frasco se ha posicionado con todas las soluciones disponibles necesarias para todos los tipos de clientes sea con propano que con CO2 que con los refrigerantes de bajo PCA los A2 S L tenemos validado los usos de todos los compresores de pistón con R454C y se pueden seleccionar directamente desde el software de selección disponible en línea pueden descargar nuestro software se puede ver aquí una imagen de nuestro software de selección donde en la posición refrigerante se puede escoger la última aquí que es la más actual del R454 y todos los compresores están ya con todos los coeficientes para cálculo de prestaciones y consumo energético todo esto en nuestro software están disponibles para los 454C podemos hacer una tenemos vistos en nuestros test nuestras pruebas que podemos hacer aquí una comparación con el 454C es solamente didáctica porque naturalmente el 404C no puede ser más utilizado podemos ver que aquí estamos con algunos de los factores importantes a tener consideración entonces tenemos como primera columna el glide que es de 0 1 Kelvin comparado con el 454 son 6 Kelvin entonces tenemos que tener cuenta de esto para hacer los proyectos de las máquinas de los equipos en baja temperatura tenemos como referencia de la capacidad del 404 para una misma medida del compresor el R 454 es una capacidad de más baja pero tenemos que decir que también el consumo energético es muy más bajo entonces tenemos un cop efectivo de superior esto quiere decir que es verdad que la capacidad es un poquito más baja pero el consumo energético es también más bajo ainda entonces el cop es más alto la temperatura de descarga es aceptable es un poquito más alta pero no mucho para las medias temperaturas la capacidad es un 12% más bajo pero el cop es 10% más alto esto quiere decir que el consumo energético para las mismas potencias frigoríficas están 10% más eficientes las temperaturas de descarga están muy cercanas de 73 a 79 entonces es muy importante verificar todos estos dados que son gases que tenemos vistos que pueden ser una fácil solución para el futuro con el R454C este estudio ha estado hecho con el sobrecalentamiento de 10 grados Kelvin con con las referencias de temperaturas medias podemos también hacer un otro comparación entre el R454C y el R449C que tenemos también disponible en el mercado muchos conocen ya tenemos hecho para las temperaturas altas con evaporación a más 5 también medias temperaturas con evaporación a menos 10 y menos 30 con bajas temperaturas la condensación es siempre la misma podemos ver que el 459 perdón 454 en respecto al 449 en la columna de la capacidad podemos ver que tiene una capacidad en altas temperaturas 9% más baja pero el cop no ha tenido variación esto quiere decir que la eficiencia energética es la misma en las altas temperaturas la potencia absorbida es igualmente menor que la capacidad que ha producido el compresor para las medias temperaturas la capacidad es un poco menor de 7% pero la potencia absorbida es de menos 12% entonces tenemos un gaño de copo de 5% entonces es más eficiente cuando estamos en más bajas temperaturas la capacidad es aumentada y la potencia absorbida es más baja entonces tenemos un copo muy importante interesante en estas aplicaciones en bajas temperaturas con respecto al 449 para el tema de seguridad porque los refrigerantes son ligeramente inflamables tenemos también para los refrigerantes inflamables tenemos tenido un cuidado con la seguridad entonces hacemos la prueba de 100% de nuestra producción para ser seguro que no existan problemas con los compresores la disponibilidad de accesorios eléctricos e electrónicos con la certificación ATEX como he dicho antes para todos los los sea de conjunto de compresores que los componentes independientes aquí hablamos un poquito de nuestros productos que son los compresores semihermétricos a pistón y también a tornillos aquí he demostrado los compresores más pequeños que son la bomba de aceite después tenemos con la bomba de aceite con tres coladas este es con dos coladas este con cuatro coladas después para las terminologías de los códigos hablamos de los compresores dedicados al propano los llamamos AX AK y otros AK G también AX Y para los compresores semihermétricos dedicados a todos los refrigerantes y los estándar con lo llamamos Y con pistones semihermétricos estándar y AX lo llamamos están disponibles también para los doble tornillo que son estos como en la figura en la parte inferior de la derecha de la figura están certificados de acuerdo con ATEX 2014 74 la categoría 3 zona 2 con los gases del grupo 2b para su uso en áreas donde durante la actividad normal no es probable la formación de una atmósfera explosiva pero es posible limitando el gas del grupo 2b nuestras conclusiones es que para todos estamos prontos para todas las soluciones en el mercado si el mercado decide para una tipología de supermercado de hacer con la CO2 estamos prontos tenemos disponibles también con los low GWP que están los A2L y también los propanos con la normatización de F-Gas que obliga a utilizar refrigerantes con bajo potencial de calentamiento el mercado ha pedido nuevas soluciones estas son las alternativas que estamos prontos para trabajar vemos que son para la CO2 por ejemplo es una aplicación como en el último círculo es una aplicación que puede ser interesante en algunas aplicaciones pero no todas estamos prontos para suministrar todos los tipos de soluciones más una vez gracias por la participación por la atención ahora paso la mía parola a José puedes escuchar José sí perfecto gracias muchas gracias Ronnie gracias por esta interesante presentación como ya les he comentado en la parte de la derecha bueno tienen ustedes el menú pueden ir poniendo las preguntas que quieran que le respondamos al final y luego cuando acabemos pues la responderemos voy a dar paso ahora a José García José García les va a hablar sobre el reglamento de seguridad de instalaciones frigoríficas la inflamabilidad y las cargas en los equipos José te paso como presentador y a partir de ahora ya lo que se ve es tu pantalla ok perfecto se ve se ve perfectamente muchas gracias todo tuyo muy bien gracias José Pedro bueno buenas tardes buenas tardes a todos se te oye muy bajito eso sí se te oye como muy lejos ahora se me escucha mejor no sé se te escucha igual pero se te oye como muy lejos estoy cerca y estoy con el micro a tope vale pues ahora se oye bien subiremos otros al volumen gracias muy bien buenas tardes como bien ha dicho José Pedro mi nombre es José García soy el director técnico de Quimical ante todo darles las gracias por estar por estar presentes en esta webinar en la que como bien ha comentado José Pedro se ha hablado de los nuevos refrigerantes ADOEL concretamente del XLE20 refrigerante este es el impuesto para comercial industrial e industrial Frasco le ha presentado su gama de compresores y a mí me ha tocado hablar un poco de la parte que menos me gusta que es un poco y sobre todo las obras que es de reglamento de seguridad reglamento de seguridad como ustedes saben es un reglamento que salió en octubre del año pasado sustituye viene descrito en el Real Decreto 552 sustituye al antiguo reglamento de seguridad de plantas y instalaciones frigoríficas que estaba traspuesto en el Real Decreto 138 de 2011 y sobre todo más o menos habla viene a hablar de lo mismo que se habla en el Real Decreto 138 ha habido algunas modificaciones y dentro de esas modificaciones las que más se contemplan son con respecto a que se da entrada a unos nuevos gases refrigerantes que son los refrigerantes ADOEL ¿por qué estos refrigerantes ADOEL como ustedes saben según el reglamento de seguridad de plantas de instalaciones frigoríficas activos en el 138 existían tres grupos de seguridad dependiendo de la inflamabilidad teníamos el grupo 1 dentro de que eran los no inflamables por decirlo de algún modo los refrigerantes inertes dentro de estos refrigerantes en el que encontramos el de 404 134 XP40 etcétera luego pasábamos a la clasificación 2 moderadamente inflamables donde ha quedado englobado el R152A y por último teníamos la clasificación A3 como muy altamente inflamables dentro de los cuales nos encontramos el propano y el isobutano estos refrigerantes los teones XL20 el R454C el XL41 452B el R32 no se no se pueden no son refrigerantes inertes porque si bien es cierto que tienen algo de inflamabilidad pero tampoco son refrigerantes moderadamente inflamables dentro del grupo 2 como el R152 porque la velocidad de combustión de la llama es inferior a 10 cm al segundo al tener estos dos casi refrigerantes una velocidad de combustión inferior a 10 cm al segundo no se podían englobar dentro del grupo 1 porque ahí es donde están los inertes pero tampoco dentro del grupo 2 porque la velocidad de combustión era inferior a 10 cm es por ello que apareció la nueva configuración A2L ligeramente inflamable de hecho en la diapositiva que presentamos se ha hecho una comparación de distintos gases refrigerantes en función de sus propiedades de inflamabilidad dentro en esta clasificación en esta comparación mejor dicho nos podemos encontrar el R290 propano que está clasificado como he dicho anteriormente por un grupo A3 altamente inflamable el R152A que ha quedado englobado dentro del grupo A2 moderadamente inflamable el R717 o amoníaco aparte de ser inflamable está dentro del grupo B es tóxico e inflamable y luego tenemos el XL20R454C que pertenece al grupo A2L ligeramente inflamable si ustedes ven la energía mínima de encendido también podrán observar que la energía mínima de encendido es la energía mínima que se requiere para encender una mezcla de gas aire e inflamable es decir es la energía que yo le tengo que dar al refrigerante para que digámoslo de alguna manera prenda en el caso del propano con 0,25 milijulios ya prendería para que se haga usted una idea simplemente el contacto de una acería encendida el propano ardería en el caso del 152 más o menos igual en el caso del amoníaco hay que darle un poco más de energía es decir de algún símil sería con un mechero y en el caso del XL20 tenemos que darle casi mil milijulios de energía yo no se lo recomiendo pero hay vídeos en el que circula por YouTube que inclusive dándole con un soplete al R32 este producto no arde lo que sí que está claro eso no se lo recomiendo que lo haga siempre le recomiendo que que trabajen con la máxima seguridad con todo tipo de refrigerantes tanto que sean inertes como inflamables como los los nuevos ligeramente inflamables pero si bien es cierto que esto nos da esta energía que le tengamos que aplicar tan alta de encendido para que prenda el producto sí que nos da una ligera confianza y una mayor seguridad con respecto a los demás gases refrigerantes altamente inflamables como el propano o inclusive moderadamente inflamables como el 152 la velocidad si ven la velocidad de combustión la velocidad es la velocidad que tiene la llama ¿vale? el R290 propano tiene una velocidad de combustión muy elevada es decir una velocidad de llama muy elevada de 46 centímetros en un segundo y el XL20 es el que menos velocidad de combustión tiene 1,6 centímetros segundo así mismo el calor de combustión es decir el calor por unidad de masa que se libera cuando hay una combustión de la sustancia en el caso del propano es de 46,3 kilijulios por gramo y en el caso del XL20 es de 10,5 es decir estos gases refrigerantes ligeramente inflamables con una energía mínima de encendido muy alta una velocidad de combustión muy baja un calor de combustión muy bajo es lo que ha dado a cerrar en la normativa europea de la N378 que es la normativa a través la cual se traspora nuestro real decreto es lo que le da la configuración a 2N es decir ligeramente inflamables si bien es cierto que estos gases refrigerantes no son inertes tienen algo de inflamabilidad al tener algo de inflamabilidad hay una serie de limitaciones de carga esas limitaciones de carga irán en función de primeramente el lugar donde se vaya a colocar el gas refrigerante si es pública en concurrencia es decir acceso general módulo B acceso supervisado son oficinas laboratorios centros de trabajo en los que no se fabrique y el acceso C que es acceso autorizado es decir centros de fabricación por ejemplo industrias cárnicas alimentarias químicas etcétera es decir va en función del tipo de acceso es decir el lugar donde se vaya a colocar refrigerante y también va en función de la tecnología que vayamos a utilizar en ese lugar donde vamos a colocar el refrigerante ¿cuál es esa tecnología? pues tenemos el módulo A que es equipos compactos módulo 2 que es expansión directa módulo 3 que es que serían enfriadoras es decir todo en sala de máquinas o en exterior y el nuevo módulo que es el 4 que es envolvente ventilador dependiendo del lugar y de la tecnología que utilicemos miramos las limitaciones de carga acceso general A más o menos es pública concurrencia y nos podríamos delimitar a por decirle un símil serían los supermercados acceso C es acceso autorizado y por decirle un símil sería refrigeración industrial ¿cómo podríamos calcular esos límites de carga? esos límites de carga para hacer los cálculos tenemos que irnos a la tabla B del reglamento de seguridad de plantas de instalaciones frigoríficas en la tabla B verán que dependiendo de la categoría del local es decir si es pública concurrencia el módulo 2 el módulo B o el módulo C que es con accesos restringidos y dependiendo del tipo de sistema con el que trabajemos compactos 1 expansión directa 2 enfriadora es decir todo en sala de máquinas o en exterior 3 y 4 envolvente ventilada pues a partir de estas fórmulas podemos calcular el límite de carga por ejemplo en refrigeración comercial es decir en un supermercado en pública concurrencia utilizando expansión directa tendríamos que irnos a los cálculos del apéndice 4 y nunca superior a M3 por 1,5 en el caso del XL20 esta fórmula de M3 por 1,5 sería 130 por el límite inferior de inflamabilidad por 1,5 esto nos da que el límite de carga por circuito sería de aproximadamente en refrigeración comercial de 57 kilos ¿qué quiere decir esto? esto quiere decir que nada más que podemos poner en una sala de máquinas en un supermercado un circuito con 57 kilos no podemos poner varios circuitos de 57 kilos porque no hay suma de cargas en los circuitos lo único que se tiene que tener en cuenta es si se ponen varios circuitos en la suma de potencias para ver si se instala por una empresa del nivel 1 o nivel 2 es decir tenemos varios circuitos con 57 kilos y la suma de potencias es inferior a 100 kilovatios la puede instalar una empresa del nivel 1 si tenemos varios circuitos de 57 kilos y la suma de potencias es superior a 100 kilovatios esa instalación la tiene que hacer una empresa del nivel 2 es decir podemos poner varios circuitos de 57 kilos no hay ningún tipo de problema porque no hay suma de cargas lo único que se mira es el tema de la suma de potencias para ver si lo coloca una empresa nivel 1 o nivel 2 es lo único que hay que mirar eso es en expansión directa en refrigeración comercial es decir pública concurrencia por decirlo de alguna manera en un supermercado en industrial entonces podríamos colocar en expansión directa siempre y cuando es decir una industria cárnica una plataforma logística de un supermercado una industria química un secadero etcétera siempre y cuando haya menos de una persona por cada 10 metros cuadrados estamos en en acceso C de expansión directa iríamos sin límite de carga podemos poner un circuito con los kilos que nosotros veamos o necesitemos mejor dicho para dar frío a ese tipo de instalación en el caso de enfriadoras en enfriadoras al igual que en expansión directa en refrigeración industrial vale en el módulo en el acceso C iríamos sin límite de carga importante indicar también que esta carga de unos 57 kilos con esta con una central de 57 kilos para que ustedes hagan una idea podríamos dar frío a un supermercado de aproximadamente una superficie de unos 600 700 metros cuadrados es decir iríamos con esta con una central daríamos a un supermercado más o menos mediano daríamos frío si bien es cierto que en expansión directa tendríamos que cumplir una serie de condicionantes de seguridad hay que tener lo que hay que tener muy claro es que se deben de utilizar juntas que pertenezcan permanentes las tuberías de refrigerante en el espacio ocupado deben de estar protegidas contra daños los cierres no sean herméticos y sobre todo el tema de ventilación es muy importante que en sala de máquinas hacer los cálculos de ventilación para ver si se necesita una ventilación adicional y en función de la concentración y esa ventilación ver qué medidas de seguridad podemos poner las medidas de seguridad no son una medida de seguridad cualquiera son unas medidas que van bien descritas en el reglamento de seguridad de plantas de instalaciones frigoríficas para que ustedes saquen una idea esto como mejor se explica es con este diagrama en el cual aparece vamos a suponer la sala la sala de máquinas el volumen de la sala de máquinas y la carga de refrigerante si nosotros tenemos una sala de máquinas de aproximadamente 420 metros cúbicos y tenemos una carga de unos 40 kilos de refrigerante tenemos que colocar una medida de protección adicional más un detector de fuga ¿cuál es esa medida de protección adicional? pues esa medida de protección adicional es bien ventilación mecánica bien una alarma sonora bien válvulas de seguridad y siempre detección de fugas esto es dependiendo de los cálculos que hagamos de la concentración máxima que tenemos en función del volumen de la habitación conforme aumentamos el volumen de la habitación y aumenta y disminuimos la carga de refrigerante pues menos medidas de seguridad tendremos que ir colocando requisitos en instalaciones esto que he comentado es hablando para refrigeración tanto comercial como para industrial ¿cuáles son los requisitos de las instalaciones de los refrigerantes A2L? los refrigerantes A2L como he dicho anteriormente aunque pertenezcan al grupo L2 pueden ser instalados por empresas del nivel 1 o bien derrite en las aplicaciones del RITE es decir en aire acondicionado en edificio aire acondicionado de edificios etcétera si la instalación que vamos a colocar por unidad de potencia es inferior a 30 kilovatios o igual a 30 kilovatios o la suma de potencia es inferior a 100 kilovatios o igual este tipo de instalaciones la puede realizar una empresa de nivel 1 o de RITE en su ámbito de aplicación para ello deberán de realizar una memoria técnica un certificado de instalación por personal A2L un certificado de instalación eléctrica declaración de conformidad trato de mantenimiento y análisis de riesgo el análisis de riesgo es en caso de que se sobrepase la carga máxima de refrigerante esto a continuación lo explicaré con un ejemplo si las instalaciones que vamos a realizar son un circuito con una potencia superior a 30 kilovatios o la suma de potencias es superior a 100 kilovatios esto lo tendrá que realizar una empresa del nivel 2 o de RITE en su ámbito de aplicación y para ello deberán de realizar un proyecto un certificado técnico de dirección de obra un certificado de instalación un certificado de instalación eléctrica declaración de conformidad y contrato de mantenimiento con respecto al certificado que aparece aquí de personal A2L hacer un inciso este certificado no es un certificado especial para las empresas que manipulen o para las personas mejor dicho que manipulen refrigerantes A2L no este certificado es el nuevo certificado que aparece en el Real Decreto 115 del año 2017 y me explico como ustedes sabrán en el año 2010 salió un Real Decreto que era el 795 del año de ese mismo año del año 2010 en ese Real Decreto se indicaba que toda la empresa que manipulaba perdón todas las personas que manipulaban gases refrigerantes deberían de tener un certificado de manipulador para ello dependiendo la titulación que tuviera o los estudios que tuvieran les concedían el certificado para la manipulación de equipos de hasta 3 kilos para el certificado para la manipulación de equipos de cualquier carga de gas refrigerante o bien si se dedicaban para el tema de automoción el certificado de confort técnico ¿qué pasa? ese Real Decreto 795 del año 2010 se derrubó en virtud del Real Decreto 115 del año 2017 en ese Real Decreto 115 del año 2017 en una disposición adicional indica que todas las personas que tuvieran el certificado de manipulación según el anterior Real Decreto 795 del año de 2010 deberían de realizar en el transcurso de 10 años es decir antes del 2021 deberían de realizar un curso de 6 horas en la manipulación de nuevas tecnologías ese curso que es obligatorio para todas las personas que estaban certificadas según el 795 es este certificado que aparece aquí a 12 no es como he dicho anteriormente es un certificado específico para productos ligeramente inflamables sino que es un certificado que viene dado por la derogación del 795 y por el imperativo de la entrada en bigot del Real Decreto 115 de realizar un curso de 6 horas en nuevas tecnologías esos cursos los pueden realizar a través de la asociación a la que pertenezcan o cualquier centro de formación respecto al análisis de riesgo vamos a suponer hemos comentado anteriormente hemos dicho que el análisis de riesgo se realiza cuando se excede la carga máxima de refrigerante vamos a suponer que tenemos una sala de máquinas vale bueno tenemos una central que da frío a una a una habitación donde de conservación donde a una carnicería y a una vitrina para congelados esto está esta central está dentro de una sala de máquinas y vemos la necesidad de tener y esta sala de máquinas esta central va cargada con decir algún ejemplo con 30,75 kilos hacemos una ampliación y necesitamos más frío por lo tanto montamos otra central dentro de esa sala de máquinas todo con la ventilación adecuada y esa central que montamos en esa misma sala de máquinas vemos que la carga es de 33 kilos como he dicho anteriormente esta instalación se puede realizar por una empresa del nivel 1 siempre y cuando la potencia la suma de potencia de estas dos centrales sea inferior a 100 kilovatios la puede hacer la empresa del nivel 1 vemos que ponemos dos circuitos que no sobrepasamos los 57 kilos en este caso el circuito 1 iría con 30,75 y el circuito 2 iría con 33 pero que pasa aunque no sobrepasemos la carga máxima por circuito de 57 kilos ni la sumatoria de potencias sea superior a 100 kilovatios esto lo puede realizar una empresa del nivel 1 pero superaríamos el límite de carga de los 57 kilos la suma es superior a 57 kilos concretamente serán 63,75 como se sobrepasan los 57 kilos aunque sean en dos circuitos distintos se debería de hacer un análisis de riesgo si esta instalación la realizara una empresa del nivel 1 es decir tenemos una instalación con 30,75 kilos realizada por una empresa del nivel 1 en un principio esta potencia sería inferior a 30 kilovatios no se lo puede realizar una empresa del nivel 1 y como no sobrepasamos los 57 kilos no haría a falta análisis de riesgo necesitamos más frío montamos otra central esta central va cargada con 33 kilos la suma de potencias es inferior a 100 kilovatios la puede hacer una empresa del nivel 1 cada circuito lleva una carga inferior a 57 kilos por lo tanto la puede hacer también la puede seguir haciendo una empresa del nivel 1 pero la suma de circuitos la suma de carga en el circuito es superior a 57 kilos concretamente 63,75 sobrepasa la carga máxima del refrigerante lo podría hacer una empresa del nivel 1 pero debería de hacer un análisis de riesgo en el caso que le hiciera una empresa del nivel 2 no se necesita análisis de riesgo de la instalación esto es con respecto a refrigeración ahora también tenemos la utilización de los refrigerantes A2L que como bien ha comentado José Pedro también tenemos la serie XL para climatización dentro de las cuales obtenemos el XL41 en climatización ahora mismo se está utilizando el R32 ese refrigerante por el que ha optado Japón nosotros los tenemos disponibles en quimical pero también disponemos el Osteon XL41 que entendemos que dará competencia a este refrigerante R32 existe como he comentado anteriormente estos gases refrigerantes son A2L y son ligeramente inflamables por lo tanto también hay una serie de limitaciones de carga en función del lugar donde se coloque y del tipo de instalación en la diapositiva verán que aparecen dos cargas una que es 1,84 kilos y otra es 1,82 en el caso del XL41 bueno hasta esta carga supongamos que tenemos que montamos un split de 1,7 kilos de RT22 como es inferior a 1,84 kilos no tenemos que tomar ninguna medida de seguridad simplemente debemos instalarlo esta instalación se realiza por una empresa habilitada y deberán de entregar al usuario final un certificado en la que figuren los datos de la empresa instaladora el fabricante modelo año etcétera y un manual de instrucciones es decir esto en potencia nos iríamos en split a una potencia de aproximadamente unos 8 kilovatios y en conductos también aproximadamente a una potencia de unos 8 y medio kilovatios es decir hasta esa potencia o hasta la carga de 1,84 en el caso del R32 o 1,82 en el caso del XL41 simplemente no tenemos que tomar ninguna medida de seguridad y simplemente entregamos al usuario final un certificado de la instalación y el manual de instrucciones del equipo ahora tenemos el caso de que vamos a hacer instalaciones con una carga superior en aire acondicionado en climatización a esa cantidad de 1,84 kilos o 1,82 en el caso del XL41 bien pues vamos a ver que documentación vamos tenemos que presentar dependiendo la potencia a instalar si son potencias o equipos por unidad de potencia inferior a 30 kilovatios la suma de potencias inferior o igual a 100 kilovatios en el caso de aplicación del ámbito de aplicación de RIT o del nivel 1 se tendría que realizar se tendría que presentar la misma documentación que he comentado en refrigeración memoria técnica certificados de instalación certificado de instalación eléctrica declaraciones de conformidad contrato de mantenimiento y análisis de riesgo en el caso que se sobrepase la carga máxima de refrigerante equipos por unidad de potencia superior a 30 kilovatios o sumatoria de potencia de equipos superior a 100 kilovatios en RIT en el ámbito en su ámbito de aplicación o en nivel 2 o empresas del nivel 2 en su ámbito de aplicación proyectos certificados de dirección de obra certificados de instalación eléctrica declaraciones de conformidad y contrato de mantenimiento vamos a ver hasta qué carga máxima podemos trabajar sin colocar medidas de protección adicional en climatización tenemos tres aspectos uno el primero es que vamos a trabajar hasta 1,84 kilos en caso del R32 o 1,82 en el caso del XL41 sin presentar ningún tipo de documentación esto nos da unas potencias de trabajo de 1,8 kilovatios 8 kilovatios y media aproximadamente simplemente entregando certificados de alusión original de la instalación y manual de instrucciones y a partir de cargas superiores vamos a trabajar en dos ámbitos una en la que la instalación no requiera de medidas de protección adicionales y otra en la que la instalación dependiendo de la carga requiera de medidas de protección adicional en el primer caso en las instalaciones vamos a ver hasta qué carga podemos trabajar sin poner medidas de protección adicional pero presentando la documentación dependiendo de la potencia y de la empresa que la realice que debería de presentar para legalizar esa instalación en industria en el caso de confort humano que es donde nos lleva aire acondicionado deberíamos de irnos a la fórmula de expansión directa confort humano m2 por 1,5 m2 por 1,5 nos da una carga máxima de 12 kilos es decir hasta 12 kilos podemos trabajar sin medidas de protección adicional pero ojo esos 12 kilos no los podemos poner en cualquier lugar tenemos que ponerlo en lugares dependiendo de lugares con suficiente área no lo mismo poner 12 kilos en una habitación de 10 metros cuadrados que la concentración de refrigerante en caso de fuga sería muy elevada que poner esos 12 kilos en una habitación de 300 metros cuadrados para ver la carga máxima en función del área tendríamos que irnos a la fórmula que viene aquí 2,5 por el límite inferior de inflamabilidad elevado a 5 cuartos por una constante y por el área elevado a 1 medio ¿esa constante cuál es? esa constante es una constante que viene determinada ya en el reglamento de seguridad de plantas de instalaciones frigoríficas y viene en función de la unidad de la altura del aparato con el que trabajemos es decir para unidades de techo serían 2,2 metros la split 1,8 para ventana 1,0 y para suelo 0,6 tenemos todas las variables en función del área con el que trabajemos la altura o el equipo con el que trabajemos podemos ver la carga máxima que podemos poner en ese área para no poner medidas de protección adicional siempre y cuando en no cuenta que la máxima carga sería de en el caso del R32 12 kilos y en el caso del XL41 11,7 vamos a explicarlo con un ejemplo este es un ejemplo inventado vamos a suponer un split de pared con una carga de 3 kilos de R32 en una habitación de 30 metros cuadrados y de una altura de 2,5 metros de 2,5 metros tenemos el límite inferior de inflamabilidad que viene en el reglamento del R32 en la tabla de la instrucción técnica 2 que es 0,307 kilogramos metros cúbicos y como es un split de pared tenemos la constante que es para los split de 1,8 tenemos la fórmula la carga máxima sería 2,5 por el límite inferior de inflamabilidad que lo tenemos el R32 0,307 la constante la tenemos el área donde vamos a trabajar serían mira tenemos serían 30 metros tenemos todas las variables pues vamos a ver en función de esos 30 metros cuadrados de esa de esa split con la constante de 1,8 y del límite inferior de inflamabilidad del refrigerante con el que vamos a trabajar que es el R32 vamos a ver la carga máxima que podríamos poner en esa habitación la carga máxima que podemos poner serían 5,63 kilos la carga en la que nosotros vamos a utilizar 3 kilos como la carga que vamos a poner real esta habitación de 30 metros cuadrados y 2,5 de altura es un split de pared de 3 kilos es inferior a la carga máxima teórica que podríamos poner según la fórmula de reglamento de seguridad en esos 30 metros cuadrados son 5,63 kilos esta instalación se puede realizar sin colocar ninguna medida de protección adicional pero ¿qué pasa? que como sobrepasamos la carga que hemos comentado anteriormente de 1,84 en el caso del R32 esta instalación como sabemos la potencia de trabajo del split deberemos de legalizarla en industria presentando la memoria técnica de hecho ahora entiendo que se está modificando el RIT porque el RIT en algunas cosas chocaría con lo que dice en el reglamento de seguridad de prática de instalaciones frigoríficas el RIT en determinadas potencias técnicas no se tendría que legalizar la instalación o la documentación que se debe de presentar sería menor que la que se tenga que presentar ahora en función de la potencia según el reglamento de seguridad de plantas de instalaciones frigoríficas eso es colocar realizar una serie de instalaciones de hasta 12 kilos dependiendo del área sin colocar medidas de seguridad ahora colocando unas medidas de seguridad pues la carga que podemos poner en una instalación es superior a esos 12 kilos podemos llegar a en el caso del R32 de 59,9 kilos y en el caso del XL41 de 58,8 kilos pero debemos de reunir una serie de condicionantes al igual que en refrigeración tenemos que mirar la ventilación mínima el límite de cantidad la ventilación adicional y sobre todo y muy importante es que la capacidad de la unidad interior no sobrepase el 25% de la unidad exterior vamos a suponer un ejemplo que es inventado y para que ustedes vean hasta donde con respecto al análisis de riesgo y las medidas de protección etcétera vamos a suponer un split de pared con una carga de 8 kilos esto es una situación totalmente inventada y que no existe pero es para que vean los cálculos de cómo se podrían hacer y las medidas de seguridad que se deberían de hacer y el análisis de riesgo un split de pared con una carga de 8 kilos de R32 en la misma habitación tenemos el volumen de la habitación como tenemos el área y tenemos la altura sería 75 metros cúbicos el límite inferior de inflamabilidad del R32 0,307 un split de pared la constante sería 1,8 la carga máxima que podríamos poner en esa instalación en esos 30 metros cuadrados utilizando R32 con un split de pared serían de 5,63 kilos ¿qué pasa? nosotros lo que vamos a poner lo que nosotros necesitaríamos en teoría aunque sea una teoría inventada como he hecho anteriormente serían 8 kilos ¿qué pasa? no podríamos hacer la instalación sí se podría hacer la instalación aunque superemos la carga máxima pero tendríamos que colocar una serie de medidas adicionales ¿cuáles son esas medidas adicionales? pues muy sencillo tenemos el volumen de la de la habitación que son 75 metros cúbicos y tenemos la carga 8 kilos nos vamos al diagrama que he comentado anteriormente y vemos que para una habitación de 75 metros cúbicos y una carga de 8 kilos deberíamos de colocar una medida adicional más un detector de fuga ¿cuál es esa medida adicional? pues esa medida adicional es o bien una ventilación mecánica o natural válvulas de seguridad alarmas de seguridad o dispositivos de detección de gas es decir la carga máxima en la habitación de 30 metros cuadrados serían de 5,63 kilos de R32 nosotros necesitamos 8 kilos de R32 ¿se podrían colocar? sí ¿pero cómo? colocando unas medidas adicionales ¿cuáles son? las que una medida adicional ventilación natural o mecánica fábula de seguridad o alarma de seguridad o y siempre detección de fugas ¿vale? pero un tema muy importante hacer un split de uno por uno ¿vale? con la capacidad de la unidad interior sobrepasa el 25% de la unidad exterior sería aplicable lo establecido en el apéndice 4 y necesitaríamos realizar un análisis de riesgo y estudiar las concentraciones los 8 kilos los podríamos poner en esa habitación colocando medidas adicionales pero ¿qué pasa? que como la capacidad de la unidad interior sobrepasa el 25% de la unidad exterior tendríamos que realizar un análisis de riesgo de riesgo vamos a suponer que en vez que en vez de esos 8 kilos de refrigerante colocamos aproximadamente pues 5,80 kilos sobrepasaríamos la carga máxima de los 5,63 en esa habitación de 30 metros de 30 metros cuadrados colocaríamos unas medidas adicionales se podría realizar pero ya no haría falta poner el análisis de riesgo porque la capacidad de la unidad interior no sobrepasaría el 25% de la unidad exterior si necesitáramos colocar los 8 kilos en un split de 1 por 1 posiblemente no lo podamos hacer tendríamos que utilizar un split de 3 por 1 4 por 1 etcétera y dar frío en más habitaciones es decir hemos hablado de los límites de carga en refrigeración comercial es decir vamos a suponer supermercados lo que conlleva el acceso a que es pública concurrencia que podríamos poner centrales de con un máximo de carga de 57 kilos no hay suma de carga podemos poner varias cargas varias centrales con 57 kilos lo único que teníamos que ver es la suma de potencias que sea inferior a 100 kilovatios para que la pueda hacer una empresa del nivel 1 y sea superior a 100 kilovatios la tendría que hacer una empresa del nivel 2 en el caso que la haga una empresa del nivel 1 si coloca varias centrales de 57 kilos y la suma de potencias inferior a 100 kilovatios y las cargas la suma de las cargas es superior a 57 kilos deberían de hacer un análisis de riesgo no habría ningún problema en hacer ese análisis de riesgo se pueden poner en contacto con nosotros y nosotros le ayudaríamos a realizar dicho análisis de riesgo luego tenemos refrigeración lo que se puede decir industrial acceso C es decir acceso que no necesita ninguna supervisación por ejemplo plataformas logísticas de supermercados industrias cárnicas químicas secaderos etcétera que no hay límite de carga en expansión directa podemos poner una central con los kilos que nosotros veamos al igual que utilizar enfriadoras tanto en refrigeración comercial como en industrial sin límite de carga luego tenemos el aire acondicionado hasta 1,88 kilos no hay que hacer absolutamente nada simplemente cobrar la factura presentar un manual de instrucciones y un certificado de la instalación dáselo al usuario final de 1,84 a 12 kilos y dependiendo del área de la instalación para hacer el cálculo de la carga máxima de refrigerante en dicha área no se colocarían medidas de protección adicional y podríamos irnos hasta cargas superiores hasta cargas de 60 kilos por unidad de circuito pero tendríamos que colocar medidas de protección adicionales y ver análisis de riesgo en función del volumen de la habitación como he dicho anteriormente esto es tanto para refrigeración como para aire acondicionado consideraciones para el instalador para trabajar con estos gases refrigerantes primeramente que estos gases refrigerantes las válvulas con las que vamos a trabajar de las botellas son distintas a las válvulas de refrigerante que se utilizan para las válvulas de las botellas que se utilizan en refrigerantes inertes las válvulas de las botellas de gases refrigerantes inertes 410 404 etc roscan a derecha en el caso de los A2L roscarían a izquierda aparecería el pistrogama de inflamabilidad aunque no son altamente inflamables son como he dicho anteriormente ligeramente inflamables el guardabárvulas de las botellas iría en rojo siempre trabajar con materiales homologados con A2L equipos de recuperación bombas de vacío manómetros etc aunque la inflamabilidad es muy baja comparada con el propano el isobutano el R152 siempre evitar chifar por descargas electrostáticas y evitar llamas y sobre todo trabajar en zonas ventiladas un tema muy importante estos gases refrigerantes con el XL20 como el XL41 como el R32 no son gases refrigerantes para retroces una instalación que vaya con 404 o 410 no se puede priormente que los gases refrigerantes no se pueden mezclar ¿vale? y en segundo lugar no se puede sacar el 410 de una instalación de aire acondicionada y poner el R32 ni el XL41 por legislación porque estamos pasando desde trabajar con un refrigerante inerte a un refrigerante ligeramente inflamable ¿vale? legalmente no se podría y podrían tener problemas un tema de las botellas un tema de los envases a presión que es que todos los envases con los que trabajen deben de estar homologados es decir deben de tener homologación y oésilo la fecha de timbrado en vigor es decir en la fecha de timbrado si ustedes se dan cuenta en el guardabárvulas de la botella de guardabárvulas de quimical ¿vale? aparecerá una fecha de fabricación en este caso no sé si podrá ver aquí será 2020 tienen 10 años para poder utilizar esas botellas a partir del año 2030 esas botellas deben de ser timbradas para poder volverse o ser utilizadas el guardabárvulas de las botellas de productos inerte son verdes el cuerpo de la botella es del distribuidor que lo comercialice en el caso nuestro es blanco en el caso del guardabárvulas de las botellas como he dicho anteriormente inerte es verde y en el caso de las botellas A2L es rojo otro tema muy importante que es que en el caso porque esto lo estamos viendo en el mercado en el caso que utilicen botellas con R32 que verifiquen que la presión de la botella sea de 48 A no pueden ser de presión inferior porque podrían tener en el caso de inspecciones podrían tener problemas y sobre todo en el caso de de que estas botellas las dejaran en verano en el sol o en un vehículo podrían reventar por lo tanto es muy importante que la presión de la botella la presión hidrostática de la botella o en el caso del R32 sea de 48 bar toda esta información nosotros hemos realizado una guía de información de el opción XL20 tanto refrigeración industrial como refrigeración comercial y así mismo del XL41 el R32 y el 55 para aire acondicionado y bomba de calor esta guía nos la pueden solicitar o se la pueden descargar de nuestra página web así mismo AFEC en colaboración con CONAE y con la confederación de instaladores ha sacado una guía que también nos la pueden solicitar nos la pueden pedir de manipulación de los refrigerantes a 2L simplemente muchísimas gracias por haberme prestado la atención espero no haberle aburrido mucho con todo este tema de legislación y que estamos a vuestra entera disposición a vuestra entera disposición para cualquier consulta o cosas que necesiten muchísimas gracias bueno gracias 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 José por la presentación como siempre tan amena interesante ahora de ver pasamos a las preguntas el caso es que bueno pues no solo hemos tenido una pregunta no sé si es porque lo hemos explicado todo muy bien no hay dudas o porque también las horas que son pues yo entiendo que lo que están deseando todos es terminar y la única pregunta que hemos recibido es que si se va a recibir la presentación en email efectivamente después de este de este seminario web ustedes recibirán una un correo con enlaces tanto para la descarga tanto de las presentaciones como de la grabación de toda la sesión o sea la sesión se va a grabar y se va a poner se va a subir a YouTube y entonces ustedes podrán volverla a visualizar allí no hay más preguntas si de todo modo si tienen preguntas que van surgiendo o que van teniendo conforme van ustedes trabajando con estos refrigerantes o van van oyendo o van escuchando más información quedamos a su disposición para cualquier cosa que puedan necesitar cualquier cosa cualquier información cualquiera que puedan necesitar de nosotros pues poder facilitarsela y ayudarles en todo lo posible darles otra vez las gracias gracias por su asistencia gracias por escucharnos y espero que volver a verles en una de nuestras próximas jornadas muchísimas gracias bueno tenemos aquí una pregunta que ha llegado ahora la pregunta sería para José pero parece que está incompleta pone una pregunta en una unidad de aire acondicionado de techo de conductos que va en un baño de 4 metros cuadrados con una potencia de calor de 8 kilovatios a ver si nos acaba de hacer la pregunta la podemos contestar ¿qué restricciones tendría? ¿qué restricciones tendría? para ti sería una unidad de aire acondicionado de techo con de conductos va a un baño de 4 metros cuadrados con una potencia de calor de 8 kilovatios ¿qué restricciones tendría? 8 kilovatios ¿te llevaría para 8 kilovatios? eso te iba a decir tenemos que ver la carga de refrigerante eso es lo que se contrapone eso es lo que se contrapone con el tema del rite si te das cuenta nos lo preguntas potencia de calor se contrapone con el tema del rite tenemos que ver eso va en función de la carga de refrigerante y el área también se tiene que tener en cuenta no solo es un falso techo en el falso techo no solo se considera el área del baño sino también si va con conducto y la unidad de exterior está en terraza todo lo que va por tubería si está abierto también se considera la superficie esa para hacer los cálculos exacto no solo se considera el baño que esa es una de las dudas que había que si se consideraba solo el baño la unidad la unidad de conductos está en un baño de solo 4 metros cuadrados si hubiera fuga se podría considerar una atmósfera explosiva no es así porque se tiene en cuenta todo el resto de la instalación exactamente entonces hay que ver la carga pero por 8 kilovatios creo que no va a tener ningún tipo de restricciones 8 kilovatios sería una carga muy pequeña 4 kilos 5 kilos de refrigerante no creo que tenga dependiendo dependiendo de la de la superficie y tal no creo que tenga así ningún tipo de medida adicional ni restricción o sea que tiene que legalizarla exacto bueno si no hay más preguntas volver a agradecerles agradecerles su presencia gracias a José gracias a Ronnie por las maravillosas presentaciones como ya les he comentado estamos a su disposición para todo lo que ustedes puedan necesitar a través de nuestros emails de nuestras páginas web o de nuestros teléfonos muchísimas gracias a todos gracias por su asistencia chau motion chau de nuestro